Las cosas que te digo, escúchala mi amor Son cantos de mi alma, poema de pasión Oh mi amor, las flores de mi amor Este jardinero vino a cortar su flor Oh mi amor, las flores de mi amor Este jardinero vino a cortar su flor Y aquí viene la fuga norteña, compadre A panguear con nuestra raza de México y la Unión Americana Dices que vaya a verte que en una hora más Porque anda despintada, te quiere maquillar Oh mi amor, las flores de mi amor Este jardinero vino a cortar su flor Oh mi amor, las flores de mi amor Este jardinero vino a cortar su flor Y son las flores de mi amor Chiquitita Cuando te sientas lejos y me quieras mirar Recuerda de mil besos y acuéstate a soñar Oh mi amor, las flores de mi amor Chiquitita hermosa, te quiero corazón Oh mi amor, las flores de mi amor Chiquitita hermosa, te quiero corazón Y con esta nos vamos hasta Guanajuato, primo Aguapanearon ya Ja, ja, ja No, 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 no